La última investigación que produjo la unidad de investigación periodística titulada Los niños nunca salieron de la guerra, surge de sentarnos como equipo a pensar de los temas que eran vitales en el marco del conflicto armado, cuáles eran de los que menos se estaba hablando tras la firma del acuerdo y en qué posibilidad existía de que de esos distintos temas que habíamos puesto sobre la mesa estuvieran todavía generándose como hechos victimizantes y lo que encontramos es que el reclutamiento de menores era uno de los temas del que menos se hablaba en medios de comunicación, pero como hipótesis teníamos que el reclutamiento no había disminuido tras la firma del acuerdo, sino que se seguía dando, sobre todo en regiones apartadas donde estaba el ELN y las diferencias de las FARC. ¿Cómo hicimos la investigación? Bueno, eso es un proceso largo, nosotros lo que hacemos es primero plantearnos una hipótesis con algún dato empírico, a partir de eso empezamos a reflexionar como equipo periodístico dónde había información sobre eso y determinamos que habían tres documentos esenciales que debíamos revisar, o mejor tres tipos de documentos, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes que producían la ONU y la OEA, cada una por aparte sobre cómo avanzaba la implementación de los acuerdos. Entonces el equipo de la unidad lo que hace es sentarse a revisar todos esos informes que salen desde 2017 hasta lo corrido, hasta el último periodo de 2019. Esos son una cantidad de datos y lo que hacemos con toda la información que estaba allí es convertirla justamente en una gran base de datos para poder comprender si habían alertas sobre el tema, si la sabían en qué departamentos, en qué municipios, en qué veredas, cuántas personas se veían afectadas, qué grupos armados estaban generando el reclutamiento de menores y a partir de ahí salen todos los datos que la unidad de investigación visibiliza en el especial que saca. Politécnico, Baja en Colombiano